Esta fue la sección más popular la temporada pasada, así que por supuesto teníamos que continuarla este año. Y además, este año habrá competición entre los suscriptores y premio para el ganador. Hoy presentamos la quiniera del FUTFEM. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Hoy os voy a contar cómo va a ser la quiniela de esta temporada, dónde se juega, cuáles son las reglas y cuál va a ser el premio. Antes de empezar, te recuerdo que si eres nuevo en el canal y te gusta el fútbol femenino, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte nada y que si quieres estar acompañándome en los directos, también me sigas en el canal de Twitch. Os dejo los links a todas mis redes en la descripción del vídeo. ¿Qué es la quiniera del FUTFEM? Es una sección en la que todas las semanas invito a periodistas o aficionados al fútbol femenino a dar sus pronósticos para la jornada de liga y eso nos sirve para hacer una especie de previa de los partidos que se jugarán el fin de semana. Este año, además, haremos competición entre todo el que quiera jugar para a final de temporada ver quién ha sido el mejor pronosticador. ¿Dónde se juega? Porque evidentemente no voy a estar sumando yo los puntos de todas las personas que participen y necesito una app que lo haga por mí. Esta web también tiene aplicación para el móvil, así que lo vais a tener fácil para jugar. Se llama Kicktip y nuestra liga, evidentemente, se llama la quiniera del FUTFEM. En la descripción del vídeo tenéis el link para uniros, le dais y en la columna de la izquierda tenéis la opción participar. Es muy sencillo y es gratis y creo que además nos pide demasiados datos. ¿Cómo se juega? También es muy sencillo, se trata de acertar el resultado de los partidos de cada jornada de la primera Iberdrola. Ojo porque también vamos a incluir las jornadas intersemanales. Tienes hasta el mismo instante en que comience el partido para introducir el resultado, aunque yo recomiendo rellenar la jornada completa porque luego siempre hay olvidos. Si aciertas el pronóstico 1x2 del partido, es decir, quién gana o si empata, te llevas dos puntos y si además has acertado el resultado exacto, te llevas un punto extra, es decir, tres puntos. Cada jornada va a estar constituida por los ocho partidos de primera Iberdrola, un partido de reto y uno de fútbol femenino internacional. Esto podría cambiar un poco en las jornadas intersemanales, si no hubiese partidos de segunda o encuentros importantes en el resto del mundo, pero en principio van a ser diez partidos siempre, cada jornada. Siguiente tema, importante, muy importante. Aunque no hayas empezado la liga desde el principio y los líderes te saquen un montón de puntos, aún vas a tener opciones de ganar. Menos opciones, como es lógico, pero he querido hacer un sistema que evite que la gente vaya abandonando el juego según van pasando las semanas, según van pasando las jornadas. ¿Cuál es este sistema? Hacer una repesca. La primera Iberdrola son 30 jornadas. En la jornada 27 de nuestra quiniela ponemos fin a la liga regular. Antes de iniciar esa jornada, las cuatro personas que ocupen el top 4, que hayan sumado más puntos a lo largo de la temporada, se clasificarán para los cuartos de final. Esa jornada 27 habrá una repesca entre todos aquellos que hayan ganado al menos una jornada a lo largo de la liga. Los cuatro que obtengan más puntos en la jornada 27, de todos esos que hayan ganado una jornada a lo largo del resto de liga, pasan también a los cuartos de final. Ahí ya nos quedan ocho candidatos a ganar. Todo el mundo va a poder seguir pronosticando, pero los que obtengan el premio, ahora iremos a ello, van a ser esos ocho participantes. Y aquí, evidentemente, eliminatorias, cuartos de final tomando los resultados de la jornada 28, semifinales con la jornada 29 y final la jornada 30. Estos puntos y este cuadro lo voy a tener que hacer yo de manera manual, pero bueno. Como en duelos directos habrá posibilidad de empate, el criterio de desempate es la clasificación general en la liga, sobre todo por premiar a aquellos que han tenido regularidad durante el año. Vamos al tema del premio. A ver, yo no soy nadie, ni tengo patrocinios, ni nada. Aprovecho, por cierto, para decir que si alguien quiere publicitarse en este canal, estoy abierto a sugerencias, pero a día de hoy mi economía es la que es. Así que el premio de este concurso, el premio de esta quiniela, es incierto. ¿Qué voy a hacer? Reinvertir lo que vaya sumando con estos vídeos, que no es mucho en el premio. Es decir, lo que obtenga de los directos de la quiniela en Twitch, unido a lo que obtengan los vídeos de la sección subidos en YouTube, será la suma que se lleve el ganador o ganadora. Ir actualizando cuánto llevamos acumulado cada jornada, no va a ser una barbaridad, pero algo será. Esa cifra, ese dinero se entregará en forma de cheque regalo, bueno, no sé exactamente cómo, pero para gastarlo en productos oficiales del club que elijáis. No sé si llegará para una camiseta, porque son muy caras, no os voy a descubrir nada nuevo, pero igual para un polo, pues espero que sí. Dependerá también de cuánto veáis mis vídeos vosotros. Creo que no me dejo nada en el tintero, estas son las bases oficiales del juego. Cualquier cambio o modificación, si es que lo subiera, lo añadiré en los comentarios. Y por supuesto, si algo no ha quedado claro, dudas, sugerencias, también me la dejáis por aquí debajo. Creo que nos vamos a divertir mucho, que puede ser una sección exitosa, porque además este año también participáis vosotros. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si ha sido así. Y hasta aquí el vídeo de presentación de la quiniela del FUTFEM. Si todavía no estáis suscritos al canal, pues no sé a qué esperáis. Activad las notificaciones para no perderos nada y seguidme también en Twitch, que es donde vamos a estar haciendo todos los directos. Así que os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!